En el marco de la 35ª Jornada Académica, Cultural, Cívica y Deportiva en su fase sectorial, con sede en esta ciudad de Jiquilpan, Michoacán, este concurso tiene como propósito evidenciar el logro del perfil de egreso del nuevo modelo educativo. Para ello, el pensamiento crítico, la solución de problemas, así como la precisión y la expresión artística, como la exploración y la compresión del mundo social, son tan importantes para el fortalecimiento de la convivencia y de la ciudadanía. En este certamen, las señoritas participantes evidenciarán el compromiso social a través de sus prácticas transversales en pro de su entorno social. Recibimos ante este escenario a las siete bellas señoritas, se encuentra con nosotros Sonia García Rodríguez, del plantel Venustiano Carranza, Itzel Erandi, de Santiago Tangamandapio, de Pagacuarán, Lucero Maravilla Alcázar, de Zamora, Andrea Michelle Cázares, de Tarecuato, Yadira Magaña Gutiérrez, de Jiquilpa, Marisol Guerra, y de Cotinatlán, Paulina Deniz Miranda. Bienvenidos, profesores, las siete chicas que se compiten en este certamen de las 35 Jornadas Culturales COBAEM 2019. ¡Gracias! Bien, amigos, pues bueno, estamos viendo el certamen, la señorita, colegio de bachilleres 2019, en la etapa regional, la región de hoy tocó ser sede de Jiquilpan, para este evento, así que te invito a que compartas, 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 estás viendo el opening, el opening de estas chicas, de estas hermosas chicas que están buscando pasar a la etapa, a la etapa estatal, aquí en Jiquilpan, el jurado está compuesto por reconocidas personalidades, pero bueno, ahí están, ellas participando, en este certamen para señorita, colegio de bachilleres 2019, y pues bueno, cada una trae su banda, que le dicen de qué colegio es, de qué plantel, señorita Jiquilpan, la señorita del lado derecho de tu pantalla, ahí está, la señorita Guerra, y señorita Pajacarán también, en este opening que están realizando, y bien, muy bien, excelente, excelente chica, excelente participación, bien, la señorita Tarecuato, estuvo a punto de caer, un resbaloncillo, pero se reincorporó, y todo bien, 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 muy bien chicas, así es la actitud, así se tiene que hacer, y bueno, ella es la señorita, del año pasado, ah no, de Santiago Tangamandapio, que le tocó estar sola, pero bueno, ahí va, eh, qué tal, conquistando al jurado, con esas volteaditas, para que el jurado, le libere, mucha seguridad, en el escenario, y bien, pues bueno, seguimos, 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 vamos a dejar el audio original, teníamos que estar hablando, porque están usando música, 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 pirata, por así decirlo, vamos a explicar, la dinámica del certamen, para que todos estén enterados, y podamos determinar, al final de, de cuentas, quién será la candidata, más idónea, para la corona, este certamen, está dividido, en dos fases, la primera fase, las participantes, portarán, su traje típico, el cual deberán exponer, algunos aspectos fundamentales, que integren, la riqueza cultural, e histórica, de su región, así, como la del traje, que portan, tendrán, un tiempo, máximo, de dos minutos, para su explicación, en la segunda fase, las participantes, aparecerán, nuevamente, en el escenario, con un vestido de noche, en un tiempo máximo, de tres minutos, narrarán, sus actividades, de impacto social, relacionadas, a cualquiera, de los programas, institucionales, del colegio, de bachilleros, es decir, le eco, en, eco, va, en, cultura de paz, cuidado de la salud, van a explicar, qué cambios, se generaron, a través de su intervención, para dicha exposición, tendrán, de apoyo, un video, el cual, podrán explicar, en un lapso, no mayor, a tres minutos, una vez, terminada su exposición, el jurado, lanzará, una pregunta, relacionada, con la actividad, que desarrolló, para ello, contará, dos minutos, para dar, una respuesta, a la pregunta, teniendo en cuenta, las fases, y los momentos, del certamen, vamos a dar paso, a la presentación, de las personalidades, que el día de hoy, van a fungir, como jurados, como jurados, en esta tarde, noche, tenemos un jurado, de lujo, ellos serán, los encargados, de valorar, los elementos, antes mencionados, en cada una, de las participaciones, de las dos fases, es un honor, contar, en la mesa, de jurados, con Ulises Héctor, él es diseñador, de modas, originario, de Jiquilpan, Michoacán, egresado, de la universidad, de Lanspiak, de Guadalajara, tiene, de trayectoria, 10 años, así como experiencia, en la industria, de la moda, ha participado, en certámenes, de belleza, regionales, y nacionales, fuerte el aplauso, para nuestro jurado, bienvenido, también tenemos, en la mesa de jurado, al licenciado, Juan Manuel Sánchez, Novoa, él es jefe, de materia, de coordinación, de la huacana, ha sido coordinador, de certámenes, de belleza, a nivel estatal, y nacional, tales, como la reina, de la expoferia, michoacana, Miss Turismo México, reina, de turismo, michoacano, además, de las pasarelas, de la reina, de belleza, actualmente, es coordinador, de Miss Michoacán, y de Miss México, top model, y de Miss Mundo, bienvenida, también, se encuentra, en la mesa de jurados, la señora, Susy Flores de Mejía, ella es presidenta, del sistema, DIF Jiquilpa, bienvenida, y como cuarto jurado, tenemos, al licenciado, Jesús Hernández, Jesús Hernández Campuzano, él es secretario, de fomento deportivo, del sindicato, independiente, de trabajadores, del colegio, de bachilleros, del estado de Michoacán, entrenador deportivo, especialista, en certámenes, de belleza, bienvenida, bienvenida, vamos a dar, espacio, para que las candidatas, tengan la oportunidad, de, vestirse, en su traje típico, el mismo, que tendrán la oportunidad, de, de portar dignamente, para esto, vamos a, esperar unos segundos, en cuanto nos indiquen, que las concursantes, están listas, bueno, 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 bien, pues bueno, regresamos, regresamos, porque eso de usar música, sin pagar derechos, pues, tenemos que estar hablando, así que, pues bueno, estamos transmitiendo, te en vivo, certamen de belleza, para señorita, colegio de bachilleros, dos mil diecinueve, en su etapa regional, en su etapa regional, aquí en la ciudad, de Jiquilpan, Michoacán, y pues bueno, vamos a ponernos cómodos, porque, pues esto va, todavía para larguito, ahí viene ya el conductor, otra vez, vamos a ver, las candidatas, las candidatas, las candidatas, aún no están listas, pero tenemos una sorpresa, la escuela secundaria técnica, número 81, ha preparado, con mucho gusto, para todos nosotros, una estampa del estado de Jalisco, mientras que las candidatas, hacen lo propio, nosotros vamos a disfrutar, de este ballet folclórico, de la escuela secundaria técnica, número 81, bien, pues bueno, han preparado, para recibir, un número, para, la secundaria técnica, 81, lo que viene siendo la, el intermedio, o en lo que se cambian a vestido, constará de dos etapas, así que, pues va a ser rápido, este, certamen, bueno, rápido relativamente, porque, este, son muchas candidatas, pero si, este, pues bueno, vamos a ver, vamos a ver, que acontece, seguimos en vivo, desde, la esplanada de la aguadora, bien, pues en este momento, inicia, inicia, alcaliendo, se lejos, alcho, diciéndole a los banqueros, echenme, se todo, callo, diciéndole a los banqueros, echenme, se todo, cacho, apa, todo lo que haya, la salón amarrale hombre piáralo túmbalo chale el pretor hacia el alombre contale hombre cálmate al hombre chalo lo fuera ya va a cabresto si tu no sabes te enseñaré oh 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 muchachos allá va el tono no se lo dejen llegar porque ese toro es muy bravo no los vaya a revolcar muchachos allá va el tono no se lo dejen llegar ahí les mandaré el capote pa que no pueden torear no se lo dejen no se lo dejen no se lo dejen no se lo dejen y no se lo dejen yo no se lo dejen no se lo dejen ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Bien, nos escuchen el aplauso para los jóvenes de la secundaria técnica número 81 que se lucieron con este bonito baile del Estado de Jalisco. Bien, pues ya casi está listo todo para empezar. Las chicas se presentarán en traje típico. Les recuerdo nuevamente la dinámica. Tendrán dos minutos para explicar el significado de su traje típico. Bien, pero no quiero que esto pase desapercibido. Que se escuche el ambiente de la gran familia del Colegio de Bachilleres. A ver, un grito que se escuche fuerte. ¿Dónde está Colegio de Bachilleres? Que se escuche hasta la coordinación de la piedad. A ver, vamos otra vez. ¡Colegio de Bachilleres! Muy bien, ahora sí se escuchó. A ver, vamos a escuchar la porra del plantel Venustiano Carranza. Poquitos pero sinceros. Vamos con Tangamandapio. Muy bien, bien organizados. Traen su porra. Itzelerandi bien respaldada por su plantel. Pajacuarán. Pajacuarán. ¿Dónde está Pajacuarán? Bien, Lucero Maravilla también trae su porra. El plantel de Zamora con Andrea Michelle Cázaes. Muy bien. Y Tarecuato. No los veo. Muy bien. Yadira Magaña. Jiquilpan. Marisol. Muy bien. Esto pinta para grande. Esto se va a poner muy bueno. Y por último. ¿Dónde está la porra de Paulina Denise de Cojumatlán? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Pues vamos a esperar nada más en cuanto nos den la indicación. Para poder arrancar ya con esta primera etapa. Donde las candidatas portarán su traje típico. En el momento en que me indiquen, vamos a dar inicio. Les comento, amables amigos. Que este evento no hubiera sido posible sin la colaboración del honorable ayuntamiento de Jiquilpan. Hacemos un agradecimiento público al presidente Roberto Mejía, a su señora esposa. Gracias por el apoyo para este lugar, para estas condiciones y que este evento se realizara de la mejor manera. También tenemos una serie de patrocinadores que gracias a ellos este evento pudo realizarse. Agradecemos a Construcam, Grupo Constructor, Azul Portal Restaurant, Landscaping USA Jiquilpan, La Piazza, Las Mejores Pizzas a la Leña, Crepizzería, El Portón del Cuore, Frate, Paletería La Sandulca, Alba Solar, Universidad Unid, Universidad Univer, Instituto Tecnológico de Jiquilpan y por supuesto el gobierno municipal de Jiquilpan. Para ellos el agradecimiento público y vamos a empezar ya a parecer que tenemos todo listo y vamos a empezar con esta primera fase. El momento ha llegado, presento ante ustedes, Sonia García Rodríguez. Ella tiene 17 años, representa al plantel de Venustiano Carranza. Sus pasatiempos son hacer ejercicio, disfrutar de los momentos que pasa junto a su familia y disfrutar de sus amigos. Su frase favorita es, la belleza comienza con las decisiones de ser uno mismo. Ella es Sonia García Rodríguez, plantel Venustiano Carranza. Muy buenas tardes, mi nombre es Sonia García Rodríguez y orgullosamente represento al plantel Venustiano Carranza. En el extremo nacional del estado de Michoacán se asienta uno de los valles más sobresalientes. La Ciénaga de Chapala, tan hermosa, rica y generosa. Espléndida en sus gentes, horizontes y paisajes. En sus tierras labrantías que merecen mejor cultivo. Que posee un pueblo de fuertes raíces prehispánicas, añejas tradiciones, trabajo inteligente y aspiraciones nobles. Con un gran tesoro de cualidades y virtudes que se han desarrollado a lo largo de la historia. Las principales actividades de los primeros pobladores era la elaboración de petantes de carne y sirtule que les proporcionaba el lago de Chapala. Así como la pesca de charal, pescado blanco y bagre. Cabe mencionar las tradiciones de nuestros platillos típicos, de los que en toda festividad se hace alarde. Como son el caldo de carpa, el pastel de huevo de pescado y los tamales de elote, conocidos como chepos. Indudablemente somos pioneros de hospitalidad, progreso y superación, como se hace constar en nuestro escudo municipal. Con nuestro pasado forjamos el presente y vemos hacia el futuro. Las principales actividades de ingreso de la población son la pesca y la producción agrícola. De las cuales destaca el maíz, el trigo y el girasol. El traje que porto en estos momentos es utilizado para la danza del todito de petate, en el carnaval de Angaguan. Conformado por un tacado elaborado con fajas de lana y adornado con manderitos de papel picado. Collares de cuenta de papelillo, blusa o guanengo en agua blanca y rollo en color rojo. Kesh Kemetl bordado mano en punto de cruz. Este traje es una muestra más de la gran variedad y riqueza cultural del estado. Además de que hacen muestra de las grandes habilidades de nuestras mujeres. Por esto y mucho más, Michoacán es el alma de México. Gracias. 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 TANGAMANDAPIO TANGAMANDAPIO La celebración patronal es una gran fiesta llevada a cabo el 25 de julio en honor al santo patrono Apóstol Santiago. Entre sus actividades económicas destaca una gran producción de maíz, su población se dedica al comercio, la agricultura y la ganadería, así como la industria textil. Entre su riqueza cultural consta de artesanía de fibras vegetales y textiles, bordados en punto de cruz, blusas de acodón bordadas a mano. La vestimenta que hoy porto orgullosamente es originaria de Tarecuato, comunidad perteneciente a mi municipio. Es usado en días de fiesta o en ocasiones especiales. La falda, llamada sabanilla, sirvieron desde tiempos inmemorables para cubrir durante la noche a toda la familia. El rollo que tengo sirve para apoyar lo que las mujeres cargan sobre la espalda, ya sea una criatura, una canasta o un haz de leña. Los colores usados en todo el atuendo simbolizan la alegría de vivir en comunidad. Las figuras bordadas en mi guanengo manifiestan la relación del ser humano con la naturaleza. Las vueltas que del rebozo en mi mano tienen significados diferentes. Como es mi caso, una vuelta es señorita, dos que está comprometida. Los colores azul y blanco de mi rebozo representan el cielo en que se ve la luna. Los aretes y el collar representan la elegancia de la mujer. El fajo que rodea el vientre tiene un significado lleno de sabiduría y conocimiento. Su uso es para mantener el vientre calientito, ya que según la medicina ancestral indígena es un cantarito con la capacidad de gestar vida y por ello se debe evitar tenerlo frío. La canasta representa parte de las actividades económicas y riqueza cultural. Y las limas representan el sector productivo de mi municipio. El motivo de estar descalza significa la huella que la mujer va dejando en el camino. Gracias. Es el turno de recibir en este escenario a la representante del plantel Pajacuarán. Ella es Lucero Maravilla Alcázar, tiene 17 años, cursa actualmente el sexto semestre. Sus pasatiempos favoritos son leer y hacer deporte. Su frase favorita es, mientras más fuertes sean tus pruebas, más grandes serán tus victorias. Recibimos a la representante del plantel Pajacuarán, Lucero Maravilla Alcázar. Y eso es el ritmo de sus amigos de la bata. M1 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 Muy buenas tardes tengan todos ustedes, jurado calificador, directivos maestros, compañeros y público que nos acompaña. Pajajuarán es una población de la región Lerma Chapala, ubicada en el noroeste del estado de Mochocán. Su principal actividad económica es la agricultura. El origen del nombre proviene de la lengua náhuatl paksaku, que significa tierra de hogos. Una de las tradiciones más importantes son los Judas de Semana Santa. Como podemos ver, porto el traje de Judas y consta de varias características que representan la maldad, los indígenas y a los religiosos. El traje de Judas significa el personaje de Judas Iscariote, que fue el que vendió a Jesús. Esto se representa con un paliacate lleno de monedas en la mano izquierda. Y la máscara de Judas significa la maldad y el pecado cometido. Y es caracterizada con grandes cuernos, como la forma de un demonio. Encontramos también elementos que hacen alusión a nuestros orígenes indígenas. Estos son los huaraches, el calzón de manta y la faja. En el ámbito religioso tenemos el bonete, su reflejir, su tana y doce mascaras bordadas a mano, que representan los doce discípulos. Y el chirrión, que representan los latigazos que decidió Jesús para limpiar nuestros pecados. Esta tradición de Judas en Pajacuerán comienza el domingo de Páscoa participando los tres primeros días, realizando un recorrido por las calles hasta llegar a la plaza principal, en donde todos sus espectadores se deleitan con su tana al son de la banda. Como es costumbre, se guardan los días de Semana Santa, y se comía y se termina con gusto cuando en Semana Santa se comienza. Esto es tradición, es cultura. Los esperamos en Pajacuerán. Gracias. Ahora damos la bienvenida a la representante del colegio de bachilleres, plantel Zamora. Lo referimos a Andrea Michelle Cázares. Ella tiene 17 años, cursa actualmente el cuarto semestre. Ella disfruta bailar danza jazz, danza aérea, ball dance, ballet clásico, jugar voleibol y es amante de la lectura. Su frase favorita, Soy una mujer feliz, segura, amorosa y sobre todo exitosa. Muy buenas tardes, vengan todos ustedes. Mi nombre es Andrea y yo vengo a hablarles un poco de mi ciudad, que es Zamora de Hidalgo. Cuento con una población de 196 mil personas según Censo 2015. Es la tercera ciudad más grande del estado y cabecera municipal. Fue fundada el 18 de enero de 1574 por orden del virrey Martínez de Almanza. El 2 de febrero de 1898 se colocó la primera piedra angular de la Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe, siendo obispo de Zamora, don José María Cázares y Martínez. Ahora, 121 años después, surge como una gran obra de la arquitectura que llama la atención de todos los visitantes. Es una ciudad agrícola dentro del Valle de Ciróndaro. Y de acuerdo con la información del INEGI, es el municipio con mayor superficie de siembra de fresa en el estado. Una gran variedad de hortalizas y actualmente la producción de frutos rojos como la zarzamora y el arándano. Entre las festividades más importantes se encuentra la del 12 de diciembre, fecha en la que acuden cientos de niñas y mujeres al santuario guadalupano, vestidas con un atuendo purépecha como el que aporto el día de hoy. Consta de una falda de lana llamada sabanilla y es el elemento más distintivo del vestido, cuyo objetivo era el de abrigar a toda la familia durante la noche en la época de invierno. Esta prenda se fija con varias fajas de distintos materiales. Una blusa también llamada guanajere y un delantal muy colorido que muestra la alegría del pueblo. Y para completar la vestimenta, un reboso que es símbolo de identidad, cultura y feminidad. Entre los personajes más importantes se encuentra Alfonso García Robles, premio Nobel de la Paz, Francisco Castillo, músico con una gran variedad de obras musicales y producciones en el teatro a principios del siglo pasado. Y Luis Francisco, con el poema de Zamora y su puerta sin car. Lo distingue mucho su gastronomía, donde los chongos son el dulce regional por excelencia, mismo que le ha dado fama mundial. También tiene como distintivo el famoso Cerro de la Beata, pues durante la Guerra Cristera albergó a gran cantidad de estos guerrilleros. Dando fe de ello, se encuentra su cruz, que muestra su identidad mayormente católica. Desde donde se alcanzan a ver los espejos de agua importantes para la producción agrícola, pero también una hermosa vista a los visitantes, donde los chachamoles dan colorido a los caminos. Ven y conoce Zamora de Hidalgo o Zamora Guadalupano y únete a nuestra tradición. Gracias. Damos paso a la representante del plantel Tarecuato. Nos referimos a la alumna Yadira Magaña Gutiérrez. Tiene 17 años y actualmente es estudiante de sexto semestre. Su pasatiempo favorito es ver películas, bailar, disfrutar la estancia con sus amigos y escuchar todo tipo de música. La frase que la identifica es Crecer no es para los cobardes. Ella es Yadira Magaña Gutiérrez. Buenas tardes, honorable jurado calificador, maestros, compañeros alumnos de la Coordinación UNO y público en general. El día de hoy vengo representando orgullosamente al plantel Tarecuato. La palabra Tarecuato proviene del vocablo purépecha Tarecuata, que significa cerro viejo, majestuoso, imponente o grande. Y es para mí un gran honor portar el traje tradicional de mi comunidad indígena, el cual consta de una camisa bordada a mano en punto de cruz, un mandil de terciopelo confeccionado en dos colores adornado con blonda de encaje. Debajo del mandil porto una sabanilla lisa negra y una en agua blanca. Por la parte posterior, una sabanilla plisada negra adornada con motas hechas a mano en hilos de seda en colores llamativos y un listón. Como porto también, un hermoso reboso confeccionado en finos hilos de color negro o azul, además de hilos de seda en colores llamativos. Como accesorios, un collar de coral rojo, unos aretes de plata en forma de media luna y una trenza. Algo muy propio de mi comunidad son sus fiestas y gastronomía, las cuales podemos disfrutar en la Feria del Atole o Mayapita, que es una celebración de origen prehispánico. Cabe resaltar que el conjunto arquitectónico del atrio, templo y convento datan de principios del siglo XVI. Aquí se alojaron los primeros evangelizadores purépechas, como fue Fray Jacobo Daciano, patrón de Tarecuato. Por último, los invito a que visiten Tarecuato y prueben el atole de Aguamien, las gorritas de trigo, el churipo y las corundas. Y como yo, se enamoren de nuestras costumbres y tradiciones. Gracias. Es momento de apreciar el traje típico de la representante del plantel sede. Me refiero a Jiquilpan. Ella es Marisol Guerra Romero. Tiene 16 años. Actualmente cruza el segundo semestre. Su pasatiempo favorito es leer, dibujar y disfrutar de la vida como se presenta. La frase propia que la identifica es Los mejores sueños ocurren cuando estás despierto. Ella es Marisol Guerra Romero. Los mejores sueños hoy. Hola, buenas tardes. Bienvenidos sean ustedes a su trigésima quinta jornada académica, cultural y deportiva. Mi nombre es Marisol Guerra Romero. Tengo la edad de 15 años y actualmente curso el segundo semestre en el colegio de bachilleros plantel Jiquilpan. Jiquilpan proviene de la palabra nahuatl Jiquilpan, que significa lugar de plantas tintorias o lugar donde nace el añil. Jiquilpan se encuentra ubicado en el noroeste del estado de Michoacán. Jiquilpan es reconocido también por sus grandes y lustres personajes, como el general Anastasio Bustamante y el general Lázaro Cárdenas del Río, ambos expresidentes de la república, y también reconocido en vida como el mejor trompetista del mundo Rafael Méndez Arceo. Y gracias a su historia, cultura y tradición, Jiquilpan es nombrado pueblo mágico el 27 de noviembre del 2012. El traje que dignamente porto el día de hoy, habla de una de las más bellas y emblemáticas tradiciones de Jiquilpan, la visita a la Virgen de los Remedios, comunidad de Totolán. Y esta centenaria tradición consiste en visitar a la Virgen nueve lunes previos a la fiesta en su honor. El traje está conformado por rebozo veteado, guanengo blanco bordado en punto de cruz, collares de cuencas, dos faldones también llamados zabalejos con listones en la parte inferior en distintas tonalidades de azul, guarache de correa trenzado, y un fajo para detener los dos faldones. Finalmente, yo los invito a visitar de mi ciudad, tranquila y hospitalaria por excelencia, que siempre lo recibirá con agrado. Muchas gracias. Y para cerrar este primer bloque del certamen, vamos a recibir a la representante del colegio de bachilleres, Plantel Cocumatlán. Lo referimos a Paulina Denise Miranda Ceja. Ella tiene 17 años de edad, cruza actualmente el sexto semestre. Sus pasatiempos favoritos son leer, bailar, hacer ejercicio y ver todo tipo de películas. Su frase célebre favorita es, No existe una manera fácil, no importa lo muy talentoso que seas, Tu talento te va a fallar si no estudias, si no tienes disciplina, si no trabajas duro, si no tienes esfuerzo en ser mejor persona cada día. Con ustedes, Paulina Denise Miranda Ceja, del Plantel Cocumatlán. Muy buenas tardes, jurado calificador y público presente. Mi nombre es Paulina Denise Miranda y vengo representando al colegio de Cojumatlán. Cojumatlán proviene del término náhuatl cuchamali, que significa comadreja o lugar de comadrejas. Se constituyó en municipio el 20 de julio de 1909 con el nombre de Cojumatlán de Régules. Esto en homenaje al general Nicolás de Régules, español que se enlistó en el ejército mexicano para combatir en contra de la intervención francesa. Nuestro municipio colinda al norte con el estado de Jalisco, al sur con el municipio de Marcos Castellanos, al este con los municipios de San Pedro, Caro y Zaguayo y al oeste nuevamente con el estado de Jalisco. Su hidrografía se constituye por el lago de Chapala, Arroyos y Agua Caliente. Sus principales ecosistemas predominan en la pradera de Huizache, Maguey. Y en las regiones tiene denominación de origen y es exportada al extranjero. La gastronomía se sustenta en una gran variedad de platillos típicos de la región como lo son el manchamate, mole de olla, uchepos, caldo michi, charal empanizado, bagre dorado, la hueva de pescado conocida internacionalmente como caviar, entre otros. Nuestra fiesta patronal principal es celebrada el día 3 de mayo en honor al Señor del Perdón. Fiesta donde no faltan las tradicionales procesiones, serenatas y mañanitas, así como eventos musicales y culturales los nueve días que dura esta fiesta, la cual tiene un comienzo el 24 de abril y culmina el día 3 de mayo. Además, somos conocidos como el Santuario del Pelícano Borregón, animal que cada año huyendo del frío emigra desde Canadá hasta la isla de Petatán entre los meses de octubre al mes de abril, teniendo en febrero el Festival del Pelícano Borregón, al cual quedan todos ustedes cordialmente invitados. El traje típico se basa en los distintos lugares del municipio de Coquimaclán, que tienen registros palpables de petroglíficos de las candelas, las pinturas rupestres encontradas en el Cerro del Comalito. Después de una larga peregrinación, los mexicas llegaron a nuestro lugar de origen que estaba densamente ocupado por diversos grupos humanos con desarrollos culturales muy complejos. Además, el traje cuenta con figuras que fueron encontradas en las zonas arqueológicas y rupestres de las excavaciones de Robert Lister en el año 1924. Figuras como lo son molcajete de barro, braceros para las ceremonias, ollas, cántaros, comal, entre otros. Todo esto lo podemos encontrar en el Museo Nacional de Antropología e Historia de la Ciudad de México y Morelia. Así como también gente del municipio que tiene colecciones privadas. El penacho se basa en plumas de las distintas aves, todo esto relativo a los dioses que adoraban las tribus de nuestra región. del municipio Cojumazlán. Gracias. Gracias. Bien, pues bueno, sí se aprendió la tarea de la chica. Vamos a ver, llegamos ya al siguiente cambio. Al siguiente cambio de... Al siguiente intermedio. Bueno, vamos a ver qué tal está esta chica de... ¡Venga, chica! Una piel morenita, muy bronceada. Voy a doble. Y es así como finaliza esta primera fase de nuestro certamen, señorita Covahem 2019, en la fase del sector número uno. Y para dar espacio a que las concursantes realicen su cambio de vestuario, tenemos la participación artística del ballet folclórico de la escuela secundaria técnica número uno de esta ciudad de Jiquilpan. Ellos nos presentarán una estampa del estado de Nuevo León, para lo cual solicito un caluroso aplauso. En el 81 se van a correr... ¡Vamos por el juego, mi técnica uno! ¡Ah, no, sí la uno! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Gracias por ver! 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 ¡Santa Rita! ¡Gracias por ver! 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 Una sociedad se define no solo por lo que crea, sino por lo que se niega a destruir John Southfield La ecología es algo más que la suma de conocimientos sobre ciencias naturales que nos brindan la educación tradicional Representa un enfoque global que intenta comprender las interacciones de los seres vivos entre sí Incluido el ser humano y con los factores del medio El manejo sostenible de los recursos naturales es un esfuerzo que va más allá de las capacidades individuales Debe de ser un compromiso adquirido por toda la comunidad Además, es necesario que se estimulen los valores y actitudes que contribuyen a la protección del medio ambiente Ya que por falta de estos conocimientos o por ignorar las consecuencias de prácticas agrícolas inapropiadas Afectando nuestro bienestar La erosión Pérdida de fertilidad del suelo Contaminación del agua y de la atmósfera Así como destrucción de bosques Desaparición de especies, vegetales y animales Mi elección ha sido el programa transversal ECOBAEM Que tiene por objetivo crear conciencia del cuidado del medio ambiente Ya que es de máxima importancia para la supervivencia del planeta y del ser humano El mismo que se ha encargado de alterar sus factores debido a su incapacidad de empatía por su entorno Mi actividad o labor social consistió en realizar actividades respecto al tema ya mencionado Que comenzó desde ir a solicitar al H. Ayuntamiento la integración en sus actividades ecológicas Cuya respuesta fue positiva Mi primera actividad consistió en ir a un vivero ubicado en mi municipio, Tangabandapio Mi primera actividad consistió en plantar árboles ¿Por qué plantar árboles? Los árboles actúan contra el calentamiento global Ya que absorben del aire el dióxido de carbono que tiene propiedades de efecto invernadero Además, brinda otros importantes servicios como refugio para insectos y aves Brindar alimento, recuperar el paisaje, evitar la erosión del viento y agua Siguiendo con mi labor, ayudando a barrer hojas secas y almacenarlas en un solo lugar Ya que dichas hojas servirían de abono orgánico natural Que proporcionarían elementos nutritivos al suelo También ayudé a regar plantas y árboles Sabiendo que el agua es vital para la vida vegetal Y para nuestra vida un recurso indispensable El proyecto del cambio también es incluido dentro del ámbito escolar Por iniciativa propia, realicé actividades junto a mis compañeros Para el mejoramiento de áreas verdes en mi plantel Tales como recoger basura, regar plantas y árboles Creando conciencia de que una buena educación parte desde el respeto y cuidado a tu entorno Pero, ¿de qué forma dañamos el medio ambiente? La generación de basura es una consecuencia inevitable de las actividades humanas Que desafortunadamente toda basura provoca impactos negativos medioambientales Por ello, se realizó una faena de recolección de basura Donde lamentablemente lugares naturales Donde brotaba el agua se encontraban totalmente secos debido al exceso de basura Siendo este uno de los municipios que tiene como característica particular los yacimientos de agua Yo los invito a que reflexionemos éticamente Sobre la relación entre nosotros y el medio ambiente Significa tener el valor De ver las realidades ecológicas amenazantes del mundo actual La tierra no nos pertenece 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 La tierra no es pequeña Es mejor que la intención más grande Gracias Tiene la palabra el jurado del dictador Hola, señor, buenas tardes, buenas tardes Buenas tardes Un saludarte Dentro de tus actividades ¿Cuál fue el impacto que lograste obtener con la comunidad bachiller? ¿Y cuál es la propuesta que tú ofres a tu comunidad? ¿Y cómo la llevarías a cabo? Siempre que he creído y estoy segura Que para tener unos mejores resultados Se debe de hacer un esfuerzo como comunidad Pero para que tenga mejor impacto Se podrían realizar actividades dentro del plantel Como ir a lugares que realmente ya están totalmente Que se ve que realmente nuestra ignorancia De tirar basura Que no le damos la importancia que debe de tener Y así también poder invitar a nuestra comunidad A tener mejor conciencia Del cuidado Y preservar también lugares naturales Así que en esta tarde Yo los invito Y yo les digo Así la participación De Marcel Berándi Collazo Del plantel Santiago Cancomandable A continuación damos paso A la representante Del colegio de bachilleros Plantel Pajacuarán Nos referimos A Lucero Maravilla Alcaza Abortecupo Abortecupo A una y en la que será ¡Cualque기가 en la puencia de plovemies! ¡Bletazo! A A A Mexa A Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La comunidad rural que visité es el Cometa. Dicha localidad se ubica en el cerro y solo cuenta con una primaria llamada Miguel Hidalgo. Para acceder a dicho lugar hay que caminar aproximadamente dos horas, por lo que la escuela no cuenta con los maestros suficientes que puedan acudir toda la semana por lo menos para promover la lectura. En la escuela hay niños que ya deberían saber leer, pero si en casa no les fomentan la lectura y en la escuela no tienen las clases necesarias, es difícil que tengan gusto por la lectura. Por tal razón mi encomienda fue reunir a los alumnos de la escuela y llevarles cuentos para despertar la curiosidad por la lectura. Al verme llegar los niños se pusieron muy contentos y al ojear las sopas de los libros que les llevé les daba felicidad por saber de qué trataban. A los niños que sabían leer les presté los libros con la condición de que al final les haría una pregunta con el acuerdo a la lectura. Y a los niños que no sabían leer les leí y al final les pregunté qué era lo que entendían de cada lectura. Independientemente de los resultados de este proyecto, tomé la decisión de ir a la comunidad una vez por semana. En esta comunidad no solo están los niños que no saben leer, también hay adultos y adultos mayores que no saben leer. Al estar yendo una vez por semana, los adultos me preguntaban por lo que hacían. Les dije en mi proyecto, en donde la lectura nos ayuda a las zonas a pensar y reflexionar. Y algunos adultos quisieron que también los enseñaran a leer. La lectura es el verdadero camino hacia el conocimiento y la libertad. Nos permite conocer y comprender. Enriquece nuestra visión de la realidad y por lo tanto en nuestro desarrollo humano. Saber leer es saber comprender. Gracias. Lucero, buenas tardes. Quiero felicitarte porque tocaste un tema muy importante que es el fomentar la lectura. Y mi pregunta es, ¿qué te motivó a ti para desarrollar este proyecto y qué propones para seguir fomentando la lectura? Lo primero que me conmovió fue que en esa escuela hay muchos niños y no tienen clases. Ya como es una comunidad alejada de la sociedad, a veces los discriminan y creen que no tienen derecho a aprender. Pero todos tenemos derecho a aprender porque la lectura nos tiene varios beneficios como es, aumenta nuestra concentración, mejora nuestro rendimiento académico y mejora nuestra ortografía. Y yo recomiendo para seguir con este proyecto ir a la comunidad y promover la lectura. Y hacer proyectos y más de lectura hasta que los niños sepan leer completamente y estén dignos de la habilidad de la lectura. Gracias. Les pedimos como se merece a Lucero Maravilla, al casa del plantel Pajacuarán. Ahora damos la bienvenida a Andrea Michelle Cázares del plantel Zamora. ¡Suscríbete al canal! Hola a todos, muy buenas noches. Yo solía ser una mujer muy solitaria e insegura de mis decisiones y acciones. Siempre me preocupaba por ver el bienestar de todos los demás en vez del mío. Solo por complacer a las personas de mi alrededor. Un día de mis labores cotidianas de la escuela, me di cuenta que el colegio de bachilleros de nuestro estado tiene varios programas institucionales en los cuales nos ayudan a formarnos de una manera integral. En base de ello, me tomé la decisión de formar parte del grupo de señuelta de bachilleros de concursar. Y el haber ganado, me abrió las puertas a diferentes cosas. Y fue ahí donde me uní a un grupo de personas que transformaron por completo mi vida. Realizamos varias actividades para conocernos a nosotros mismos. Y partiendo de ahí, coincidimos con la idea que para crecer como personas, debemos ayudar a los demás. Considerando que la educación es la parte fundamental para el bienestar y el crecer de una sociedad junto con el hogar, que es ahí donde se desarrollan los valores, nos dimos la tarea de apoyar a dos escuelas de nivel preescolar. Uno que está en la comunidad de Las Arquillas y el otro por la comunidad de Timundí. En ambos, los dotamos con material didáctico, mesitas, sillitas, pintarrones y muebles de guardado. Al realizar esta acción, nos dimos cuenta que dentro de nuestra sociedad y nuestra región, hace falta mucho apoyo para las escuelas. Ya que dentro del grupo del que me uní, hay varias personas de distintos lugares, en el cual nos enfocamos en las escuelas con mayores necesidades, con muy bajos recursos, que por la población que está muy pequeña, el gobierno no hace mucho por ellos. Primero ponen en primer lugar a comunidades más desarrolladas, se podría decir. Entonces, los invito a que hagan reflexión, ya que nuestro futuro lo tenemos con nuestros pequeños. Es por eso que nosotros le damos un apoyo hacia ellos. Incluso una niña se me acercó y me dijo, cuando crezca quiero ser como tú y ayudar a los demás. Ahí comprendí que más que las palabras, lo que realmente deja huella es el ejemplo. Con esta acción, no solo me estoy preparando para terminar mi escuela preparatoria y continuar con mis estudios universitarios, sino también me estoy convirtiendo en una mujer que está consciente de los proveedemas que vivimos actualmente en mi ciudad y en mi región y que tan solo con un granito de arena que pongamos podemos cambiar esta situación donde impere la paz, el trabajo y el desarrollo integral. Mi nombre es Andrea y yo soy una mujer feliz, segura y amorosa. Gracias. El jurado tiene la posibilidad de cuestionar a Andrea, participante del plantel Zamora. Hola Andrea. Hola. Felicidades por la labor que hiciste. Antes de entrar a este concurso, ¿tú habías hecho ya antes esto, por tu cuenta ayudar a alguien sin esperar nada a cambio? Varias veces. ¿Y lo que lograste ahora con esto, de dónde obtuviste los medios o fue por tu cuenta lo que tú regalaste a estas personas? Ok. En base a lo que les apoyamos con material, nosotros realizamos una serie de rifas en el cual rifamos una moto. Cada quien nos repartimos boletos para venderlos y de ahí sacamos recurso económico. Nos levantábamos muy temprano para ir a vender ropa, para ir a vender comida y sin esperar nada a cambio. Pero al cual contrario, recibimos más de lo que esperábamos. Yo recibí una gran lección de que es dar sin recibir nada a cambio, pero obtendrás más de lo que esperas. Gracias. A continuación se presenta la representante del plantel de Tarecuato. Ella es Yadira Magaña Gutiérrez. ¡Gracias! ¡Cantan! 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 Buenas tardes, honorable jurado calificador y público en general. Una de las problemáticas más importantes de mi comunidad y localidades aledañas a esta es la basura, que además de contaminar no crea un ambiente higiénico en las calles y alrededores, por lo que decidí emplear el programa ECOBAEM, con la finalidad de ayudar a los demás y lograr un impacto a favor de nuestro medio ambiente. En Querenguero, realicé con ayuda de algunos de nuestros compañeros unas pláticas para concientizarlos y lograr que éstos tuvieran una conciencia sobre sus actos, intentando ayudar al medio ambiente. En la Escuela Secundaria Técnica número 127 de la cantera, di pláticas sobre el cuidado del medio ambiente para concientizarlos sobre el uso que tienen, el usar pupotes, el no reciclar, y así me recibieron muy bien. Después me enteré de una campaña médica que consiste en que por cada kilogramo de tapas PET recolectadas se brindaría apoyo psicológico, recreativo y médico a niños con cáncer, brindándoles una quimioterapia gratis por cada kilogramo recolectado, por lo que me di a la tarea de recolectarlas. Esto con la ayuda de algunos de mis compañeros, además de pasar a los salones a pedir ayuda, colocando una caja en lugares estratégicos para que después de que ingirieran algún alimento, colocaran la tapa para después ir a recolectarla. Después de recolectar alrededor de 8 kilogramos, estas fueron llevadas y entregadas en la Notaría 53 de Zamora, Michoacán, donde son llevadas a la Fundación Vive Sin Cáncer, en la contribución a la campaña de Estapas Sonrisas. Mi propósito fue sembrar en los jóvenes la idea de lo importante que es cuidar nuestro medio ambiente, además de ayudar a la Fundación Vive Sin Cáncer con su noble causa. En este momento tú tienes frente a tus ojos a gran parte de la comunidad. ¿Qué les pedirías para que tu proyecto empiece a trascender, no solamente en el colegio, sino en toda la comunidad? Creo que les pediría que primeramente, en vez de tirar la botella al bote de basura, destaparan la tapa y recolectarlas ellos en su casa, ya que considero que si todos los unimos, podemos juntar gran cantidad de quimioterapia gratis para niños con cáncer, ya que estamos ayudando a la salud de los niños, además de perdurar su vida. Además, también me gustaría mucho que las personas que están aquí presentes consideraran el uso de reducir copotes o reciclar, ya que considero que poquito a poquito podemos lograr grandes cambios. Gracias. 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 Así fue la participación de Yadira Magaña Gutiérrez, del plantel Tarecuato. Y es turno de recibir en este escenario a la representante del plantel sede. Referimos al plantel Jiquilpan. Ella es Marisol Guerra. Nuevamente, muy buenas tardes. Los electores en México decrecieron en un 84.2% en 2015, a 74.4% en este año. De acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, esto quiere decir que en México hay menos lectores. El COBAEM tiene como objetivo el mejorar la calidad educativa en Michoacán. Para el COBAEM adquieran el ámbito de la lectura. Cabe mencionar que en el plantel Jiquilpan se están llevando diversas actividades que van encaminadas a adquirir este buen hábito. Principalmente, en las cuales destacan elaboración del periódico mural con frases poéticas de diversos autores, como Amado Nervo, Pablo Neruda, Frida Kahlo, entre otros. Círculos de lectura. Llevándose a cabo en las aulas, en el interior del plantel, a cada participante se le entregó un texto de un tema en común. Higiene, higiene y salud, cómo tener buenos modales, influencia de las emociones en la salud, inocuidad de los alimentos, entre otros. Principalmente, se realizó una actividad didáctica. No tan solo lo realizamos en el plantel, sino en esta comunidad. Lo fue tu sorbo de lectura. Esta actividad consistió, se realizó en un trozo de tela. En la actividad, se colocaron varios vasos que incluían un texto de frases, poemas y pensamientos de diversos autores, como Amado Nervo, Frida Kahlo, Gabriela Mistral, Octavio Paz, Pablo Coelho, entre otros. Cabe mencionar que no leyeron la obra completa, sino tan solo un fragmento. Sin embargo, con esta actividad, tuvieron una aproximación diferente a los libros, que serán el primer paso para enamorarse del mundo literario. Se montó un stand en el que se realizaron juegos didácticos, como lo fue El Cubo de la Imaginación, donde, una vez lanzado y leído cierto tema, el participante lanzaba el cubo al azar y le tocaba responder posteriormente. Para finalizar, yo los invito a que con este buen hábito promovamos el hábito de la lectura. Existen muchísimas estrategias y actividades para promover este buen hábito, tomándolo como un tiempo placentero y no como una obligación. Muchas gracias. Gracias por la lectura. Bueno, principalmente por el avance de la tecnología. Ahorita, tan niños, jóvenes, adultos, han perdido ese criterio debido a que están conectados en las redes sociales y han olvidado lo más importante que lo es la lectura. He escuchado mucho esta frase que dice, quien viaja mucho y tal, quien lee mucho, conoce muchos lugares. La lectura te lleva a un mundo de imaginación, creatividad y, sobre todo, aprender demasiado. El stand que colocamos fue de una manera didáctica al igual, fue, sobre todo, muy creativa. También, tal también como lo fue, tu sorbo de lectura. Fue sorprendente el mirar que niños estaban interesados en leer frases, poemas, pensamientos, de una manera tal cual se desempeñaban en una lectura totalmente excelente. Para ello, yo, a todo el pueblo, invito a que fundamentamos este buen hábito. La lectura es la parte esencial en la vida, tanto como en lo académico, como en lo personal. Muchas gracias. Les pedimos, como se merece, a la participante del plantel Jiquilpan, Marisol Guerra. Y con la participación de la representante del plantel Cujumatlán, cerramos esta segunda etapa del certamen. Recibimos en este escenario a Paulina Denise Miranda. Recibimos en este escenario a Paulina Denise Miranda. Muy buenas noches. El proyecto que yo les voy a presentar lleva por nombre Club de Lectura Lee Conmigo y está enfocado a nuestro programa institucional LecoVaEno. Y es que los jóvenes leemos, sí, leemos. Y puede que les sorprenda. Y digo les sorprenda por esta frase de hoy en día, de que los jóvenes de hoy en día, bla, 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 bla. Y es que esa frase existe antes de que nosotros, los jóvenes de hoy en día, existiéramos. Los jóvenes nos entusiasman leer. Somos apasionados por la literatura. Somos inteligentes. Tenemos las capacidades para afrontar y superar los distintos retos. Yo creé el proyecto porque no estoy de acuerdo con los métodos de enseñanza para fomentar la lectura. ¿Por qué? Porque no nos están enseñando la fuerza de la lectura. Nos están enseñando la lectura a fuerzas. Y eso es como de que esto leer, mejor me voy a ver la tele. Y no, es precisamente lo que no quiero, a lo mejor que siga pasando, porque al igual que yo, hay jóvenes con los que puedo compartir mi gusto por la lectura y desarrollar distintas actividades en el plantel. Dado los resultados y los muy buenos resultados que ocurrimos en el plantel, queremos llevar este proyecto más grande, darlo un paso más a la comunidad. ¿Para qué? Para que el proyecto no solamente sea con el propósito de ganar unas jornadas, que sea verdaderamente un proyecto al que tú le vas a dar un seguimiento y que vas a seguir fomentando. Porque la justificación de mi proyecto es fomentar la lectura y desarrollar habilidades de pensamiento de nuestros estudiantes. Porque como COBAEM, COBAEM es lo que está buscando. Quiere estudiantes inteligentes. Estudiantes que pongan el nombre de alto la institución a la que estamos perteneciendo. Es por eso que desarrollé y establecí en los ciclos 2018-2 y 2019-1 el club de lectura Le Conmigo. Porque, bueno, como ya les había dicho, no estoy muy de acuerdo con los métodos. No le puedes enseñar a un adolescente de 15 años la singularidad de apreciar el lenguaje de un libro. A lo largo de mi estudio, yo en las distintas instituciones he leído clásicos como El Quijote, La Celestina. Y sinceramente, a veces no tenemos la habilidad de apreciar esos clásicos. Y si te gusta la lectura, si de verdad las instituciones van a crear lectores, va a llegar un punto de tu vida en el que tú vas a decir, quiero leer El Quijote. Y principalmente busco desarrollar actividades que no solamente se vean reflejadas en la escuela, que se vean reflejadas en la familia, en los valores, en la comunidad. Que hagamos algo, porque nosotros somos parte de Cujumatlán y de verdad como plantel y como cobaero, que hagamos algo que dé frutos, algo que de verdad les esté sirviendo. Que digan, bueno, ahí está el bachiller, ahí está el plantel. ¿Qué están haciendo los estudiantes por la comunidad? ¿De verdad están trabajando sus proyectos institucionales? Es por eso que establecer el club de lectura de Conmigo. Porque lo de hoy en día es los jóvenes. Dicen que somos el futuro de México, que se viene la cuarta transformación. Bien, pues entonces vamos a formar parte de esa cuarta transformación y vamos a enabullecer al país. Claro, leyendo. Gracias. Muy bien, Paulina. Felicidades. Gracias. A mí me gustaría que me mencionaras tres libros que tú consideres que son importantes para que los jóvenes de tu edad en este momento los puedan leer y que me digas por qué. Bueno, los libros que yo les voy a mencionar es porque creo que en la etapa en la que estamos los sentimientos están a flor de piel. Y los libros que yo leí que me desenvolvieron y me desarrollaron mi gusto por la literatura fueron novelas románticas. Leí After, leí Buscando Alaska y leí El Arte de Amar. Todas tratan de romance. Y pues es por eso que yo me gustó mucho leer porque me identificaba con los personajes del libro. Y por eso desarrollé el proyecto porque como jóvenes sabemos lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Y sinceramente muchas de las lecturas en el aula no han sido de mi agrado. Y es por eso que yo noto que a lo mejor como jóvenes no nos está gustando tanto la lectura. Y yo recomendaría esos del libro que es After, Buscando Alaska y El Arte de Amar. Gracias. 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 Y de esta forma damos por terminada la segunda fase del certamen Señorita Cobaem 2019. Queremos dar la más cordial de las bienvenidas al ingeniero Roberto Mejía Cepeda presidente municipal de Jiquilpan que también nos acompaña en esta noche Bienvenido señor presidente El certamen ha llegado a su parte final momento en el que los jurados tendrán la responsabilidad de deliberar y de tomar la decisión que posicionamos a representantes de la belleza de esta coordinación sectorial número uno ella nos representará en el certamen en su etapa estatal a realizarse los días 22, 23 y 24 de mayo en la ciudad de Morelia, Michoacán daremos espacio a que los jurados deliberen y tomen su decisión final pero antes vamos a ver una vez más en su traje de gala a todas las participantes de cada uno de los planteles Belustiano Carranza, Sonia García Rodríguez Tangamandapia, Itzel Erandi Collazo Pajacuarán, Lucero Maravilla Alcázar Zamora, Andrea Michelle Cázares Tarecuato, Yadira Magaña Gutiérrez Jiquilpan, Marisol Guerra Cocu Batlán, Paulina Denise Miranda Júlio Maravilla Alcázar Júlio Maravilla Alcázar Júlio Maravilla Alcázar Repetirando Alcázar Mientras que esperamos los resultados finales del jurado calificador Les recordamos amables amigos Que pueden encontrar toda la información Los pormenores de esta jornada 35 En nuestras redes sociales En las redes sociales oficiales Y en Facebook nos pueden encontrar como Colegio de Bachilleros Iquipa En Instagram también podrán encontrar fotografías como Y en Twitter en Así también podrán encontrar toda la información En el Facebook de Carlos Flores Ahí podrán encontrar fotos, videos destacados De las actividades realizadas durante las jornadas de trabajo También durante esta 35ª jornada académica, cultural, cívica y deportiva En su fase sectorial de la coordinación número 1 Encontrarán toda la información En los grupos oficiales de los planteles correspondientes Y aprovechamos para invitar a todos los presentes Público general, alumnos, docentes Las siguientes actividades en los dos próximos días En las diferentes sedes Les recordamos las actividades que se realizarán en la Plaza del Salado Los eventos culturales de baile regional De baile moderno Así continuaremos con los concursos de cantautores Seguido de concursos de canta individual Y por la tarde iniciaremos a las 2 de la tarde Con canto por grupo y rondalles Vamos a esperar los resultados De los jurados Y vamos a tener una nueva soberana Mientras tanto, quiero escuchar las porras De cada uno de los planteles Nos escucha la porra Y el apoyo para sus participantes ¡Mاشia Linkedlín! ¡Machia! 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 ¡Gracias! 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 Les recordamos también que pueden seguir la página oficial de Facebook del Presidente Municipal, Roberto Mejía Cepeda. Él está haciendo una transmisión especial para este evento, en el cual podrán encontrar toda la información más sobresaliente. Están pendientes de todas las actividades que se están realizando durante estos tres días, cuatro, cinco y seis. Así que visiten también la página Roberto Mejía Cepeda. ¡Gracias! 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 que ya empezaron con lúdica, con derechos de autor, y bueno estamos teniendo el calificador y estamos en vivo, en vivo, en vivo directamente desde Chilpan y Chihuacán, esperando ya la división de jurados para tener la nueva reina, la nueva señorita, colegio de bachilleros en lo que vemos en esta etapa regional, en la región uno Chihuacán, que comprende hasta allá, hasta Zamora trabajando, trabajando trabajando, trabajando coméntame cuál es su favorita cuál va a ganar También les recordamos que pueden seguir la transmisión de los eventos por TV TBC, canal 6 de Chilpan también, canal 6 de los Reyes, al momento noticias tenemos toda la información y los pormenores que están sucediendo en esta 35 jornada cultural, académica deportiva y cívica bien, 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 bien que van a ganar chicas bien, 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 bien quién va a ganar, quién gana, quién gana esta noche ¿Tienes tu favorita? Zamora Deluciano El Gilpan Salamandapio Estadecuato Déjame ver qué me falta, Jarmona ¡Bien! ¡Están llegando esta noche! ¿Quién es tu favorita? ¿Quién va a ganar esta noche? ¡Vamos! No los leo, no ve sus likes En la pantalla ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ser tu favorita esta noche? ¡Ayúdame a compartir para que no bajen! Bien, pues para optimizar el tiempo Para optimizar el tiempo Queremos invitar hasta este escenario Al coordinador sectorial número uno Francisco Ábalos Méndez Ingeniero Francisco Ábalos Méndez Por favor de pasar a este escenario Y también a la maestra Angélica Magallón Figueroa Directora del plantel de Gilpan Quien harán entrega De unos reconocimientos Por favor Le solicitamos la presencia Del coordinador ingeniero Francisco Ábalos Méndez Así como de la maestra Angélica Magallón Figueroa Directora del colegio de bachilleros Plantel de Gilpan Bien, pues todas listas para entregar Así los reconocimientos Bien, aprovechando el momento Y dando espacio a que el jurado calificador Termine su labor tan difícil Queremos hacer un merecido reconocimiento Y entregar un reconocimiento Al presidente municipal Roberto Mejía Cepeda Por toda la colaboración en la logística Y en el desarrollo de estos eventos Le pedimos por favor Si nos hace El favor de pasar hasta este escenario Para recibir su reconocimiento También le vamos a pedir de igual forma Arturo Tapia Gutiérrez Por favor de pasar a este escenario A recoger su reconocimiento Bien, buenas noches a todas y a todos ¿Cómo está el ánimo? Muy bien Bueno, pues para nosotros El colegio de bachilleros Del estado de Michoacán Particularmente Agradezco Señor presidente Ingeniero Roberto Mejía Cepeda El apoyo que nos ha brindado Para realizar este evento Y pues quiero Entregarle un presente A nombre de la coordinación Y a nombre de la directora La maestra Angélica Que pues Reconocerle Maestra Angélica El trabajo Y todo el esfuerzo Junto con su Con nuestros compañeros Que Colaboran con ustedes En el plantel Jiqui Pag Ingeniero Muchísimas gracias Por todo su apoyo Permanecer en este escenario Para que De sus manos Reciba La corona La nueva La nueva reina Que nos representará En la jornada Estatal Antes que nada Agradecerles a todos En estar aquí Con nosotros En su casa En Jiquilpan Agradecer al presidente Municipal Por todo el apoyo Para llevar a cabo El desarrollo De estas jornadas De igual manera Al coordinador Por todo ese respaldo Por todo ese apoyo Para llevar a cabo La logística A todo el personal Docente Todo el personal Administrativo Y a todos los alumnos Que colaboraron Para poder llevar a cabo La logística De esta trigésima Quinta jornada Académica Cultural y deportiva Es para nosotros Un verdadero honor Tenerlos aquí En Jiquilpan Pueblo Mágico Muchísimas gracias En este momento Le vamos a entregar Un reconocimiento Bien merecido Al licenciado Arturo Tapia Gutiérrez Por su participación Como profesor En la trigésima Quinta jornada Académica Cultural y deportiva Muchísimas gracias Muy buenas noches Buenas noches Pues bien Solamente esperamos Que nos pasen El veredicto Para ya dar Por terminado Este evento Y conocer Quien será La nueva soberana De la coordinación Sectorial Número uno En el momento Que nos indiquen Vamos a pedirle A uno de los miembros Del jurado Que pase Hasta este escenario Para que junto De la mano Del presidente Del coordinador De nuestra directora Hagan la coronación Oficial A la nueva A la nueva Representante de belleza De nuestra coordinación Al parecer Ya están los resultados Vamos a ver Qué resultados Tenemos En��터 La nueva Lo más probable Es que más adelante Vamos a ver String Fl Hal War Este kong pregunta Muy bien, ya tenemos los resultados. Estoy escondido acá para que no sepan quién es la nueva reina de belleza de nuestro sector. Bien, una vez más queremos darles el reconocimiento a las siete participantes y quiero que se lleven un aplauso bien merecido todas ellas, porque ya de alguna manera son ganadoras. Bien, vamos a mencionar primeramente a la segunda princesa. Ella será nuestra segunda princesa y nos referimos a la representante del plantel, Venustiano Carranza, Sonia García. Segunda princesa. Bien, tenemos el resultado también para la primera princesa. Bien, la primera princesa es para la representante del plantel Jiquilpan, Marisol Guerra. ¡Gracias! 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 Muy bien, y el momento esperado por todos nosotros ha llegado. Tenemos una nueva soberana y ella es la representante del plantel Tarecuato. ¡Gracias! 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 Tenemos una nueva reina del sector número uno, Yadira Madana del plantel Tarecuato. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!